Y el amor es un colegio de seda que toca el violín El amor es un golpe de viento de la gracia Ahora ya estoy convencido al 100% Esto es amor, según yo sé Esto es el amor, ahora lo siento, lo siento Ahora ya estoy convencido al 100% Ahora lo siento al 100% Al 100% al 100% Esto es amor, el amor que yo sé Esto es amor, según yo sé Sí, esto es amor, según yo sé